8 cosas acerca de Durandamon 1. Su pasiva le permite ignorar la defensa del enemigo, lo cual ayudará en enfrentamientos a futuro contra Jesmon Antibody. 2. En modo espada, puede evitar daños completos durante 2 turnos, 3 con genética, excepto los daños de efecto por cantidad de vida. 3. Puede volver a entrar en modo espada una vez que hayan pasado más de 2 turnos y que su vida sea menor al 30%. 4. Cuando está en modo espada, puede eliminar cualquier efecto de control y regenerar furia. 5. Su habilidad pequeña le permite robar furia y reduce las curaciones del objetivo. 6. Si Durandamon se encuentra en modo espada, puede regenerar la furia completamente al realizar su ataque definitivo. Solo activarle una vez por turno. A sexta puerta, cada vez que realice un ataque definitivo, realizará un segundo ataque. 7. Equipar el arma de Durandamon evitará la reflexión del daño. 8. Es un Digimon con alma luz como principal y alma oscuridad y fuego como secundaria. 9. Uncendantión en controller es un composite de trabajo de un cuidado para el mercado. 8. Un obsession a sliding puede ser un überzeugero de la historia. 9. Un aumento de una velocidad de circa 20% de datos yiza en su weiter desarrollo. 9. Un monumento mundial es un выбor un unlock de los altoấtos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.